Hola muchachas bienvenidas de nuevo a mi canal que emoción que estén de regreso por aquí conmigo Hoy les traigo estas hermosas uñas que estaré realizando con este anaranjado de la colección Riviera Se me hace que es la colección Playa, Riviera Collection Playa No estoy segura mis chulas yo les dejo saber en la cajita de abajo Este anaranjado está super super padre, super vivo y pues viene ahorita con la temporada de Halloween Se me hizo que se miraba super padre pero yo lo quise aplicar con un toque diferente No quise hacer una calabaza Entonces aquí como pueden ver simplemente lo estoy aplicando en la parte de arriba de la uña Como difuminándolo hacia abajo Pero lo que yo quería hacer era dejar la punta transparente Porque ahí estaré aplicando una hoja de oro Entonces ahí trato de quitarle No quiero que quede el difuminado muy muy anaranjado Entonces quiero que quede transparente Y pues ahí como pueden ver estoy aplicando Después paso a agregar la hoja de oro en pedacitos pequeñitos Porque si quiero que se note pero también quiero que se note la transparencia de la uña Entonces ahí poco a poco voy acomodándole como yo miro que vaya necesitando la puntita Aquí miren ya quedó listo Ahora paso a encapsularla con acrílico cristal Como les digo ya después a la hora de encapsular mis chulas Ustedes pueden hacerlas gruesas o más delgadas Ya eso depende de cada quien Ya ven que todas trabajamos diferente Y también lo que la clienta pida Porque a mí han venido clientas Que me dicen que quieren las uñas súper gruesas Para que no se les quebren por las actividades de su trabajo Entonces ahí ya es cuando yo las hago más gruesas Si ellas me las piden Pero yo normalmente no las hago muy gruesas Mis chulas a mí no me gusta mucho la uña gruesa Y aquí como pueden ver paso a encapsular la siguiente uñita Aquí lo único que estoy haciendo es Aplicando la hoja de oro en la puntita Y encapsulándolas Porque en realidad no tengo que esperar que se seque Nada de la hoja de oro se queda en su lugar No es muy movible Entonces simplemente paso a encapsularlas Y pues me encantó mucho este diseño Me divertí mucho Ahorita tengo una modelito muy especial Un saludo para ti Mi prima Jocelyn La verdad ahorita está de visita conmigo Y pues la agarré de modelito Así es que me está prestando sus manitas Para yo poder aplicar Unos diseñitos nuevos de uñas Y pues le agradezco que esté aquí conmigo de visita Aquí como pueden ver Regresando al video Después de aplicar mi encapsulado Paso a limar laterales Ahorita estoy utilizando mi limita 150-150 de Organic Nails Entonces paso a limar laterales Definirlos muy bien Aquí miren les muestro la limita Tengo la 100-100 y la 150-150 Cualquiera de las dos trabaja muy bien Mis chulas Ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan a mano O con la que ustedes se acomoden mejor Después de eso paso con mi limita Con mi maquinita de trio Perdón A limar muy bien superficie de la uña Reafirmo los laterales Y pues muy bien Área de cutícula Desvanecer muy bien el escaloncito Y después con mi limita spongy 180-180 Quita rayaduras de las uñas Después de eso Limpiamos nuestras uñitas De exceso de polvo Y después paso a aplicar Estos fierritos dorados Que ya les había yo avisado Yo los tengo en ventas Y es que si están interesadas Déjenme saber Búsquenme en Instagram O en Facebook Como Cynthia Suhey Ornelas Me pueden encontrar en Facebook Y después de aplicar Mis figuritas en dorado Paso a aplicar mi gel bloom de Organic Aquí recuerden Como dejé la punta transparente También le paso el gel Por abajo de la punta Para que quede La transparencia Bien clarito Y se mire Bien bonita Después de eso Meto a lámpara Sacando de lámpara Aplicamos aceitito de cutícula Damos un ligerito masaje Y así nos quedan nuestras uñitas Mis chulas Quedaron preciosas Espero les gusten Al igual que a mi me encantaron Gracias por estar conmigo Las quiero mucho Bye Bye